Música ¿Qué onda morrillo? Canal equivocado ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy les tengo por fin Una receta No les he enseñado una receta en ya Como unos dos meses Y la verdad para mí eso es Muchísimo, muchísimo tiempo Pero la receta de hoy es de un Como espagueti de calabaza Con una salsita deliciosa de aguacate Con pollito arriba Oh my god, deliciosa, deliciosa Y no sé si sepan eso de mí o no, pero a mí no me gustaba Para nada, para nada, para nada el aguacate Y ahora no puedo vivir sin él La verdad, siempre, siempre tiene que haber aguacate En mi casa. Como les dije, mi espagueti está hecho De calabacita porque pues yo Tengo la cosita esa que es para que Se haga un espagueti y la calabaza Pero si gustan también pueden usar Mi espagueti de trigo o el espagueti normal Como gusten De todos modos va a ser deliciosa Y yo decidí ponerle Pollito arriba Pero también puedo usar como Salmón O pescado O camarón O nada Como gustes Y sí, esta es la receta que les había dicho En mi video pasado Que si querían verla Que hicieran like Y sí, de hecho, grabé este video La semana pasada Para subirlo el martes pasado Pero no tuve tiempo de terminar de editarlo Ya había editado parte de él Hasta ahorita ya tuve tiempo Así que espero que les guste muchísimo 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 Y sí Ahí comenzar con el video Para esta riquísima y deliciosa receta Necesitamos calabazas Yo voy a usar dos para cada quien Dos aguacates Una latita de elote Pollo Una pechuga para cada quien Limones Cilantro Un diente de ajo bien picadito Consomé de pollo Perejil seco Pimiento rojo Sal y pimienta Y aceite de oliva Lo primero que vamos a hacer Es condimentar las pechugas Por los dos lados Con consomé Pimiento rojo Y pimienta Y perejil Y los vamos a cocinar A fuego medio alto Con un poco de aceite de oliva Mientras está listo el pollo Prepararemos la salsa Vamos a poner los dos aguacates En un bowl Y los vamos a aplastar Con un tenedor Ahora le pondremos los limones Mezclamos Después un chorrito de aceite de oliva Mezclamos Y al final La sal al gusto Y el ajo Y mezclamos una vez más Y la salsa Ya está Listo Ahora sigue el espagueti Como ya saben Yo uso esta cosita Para hacer mis calabazas Espagueti Si no tienes uno de estos También las puedes cortar A mano Pero bien 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 Delgaditas igual Como quedan súper larguísimas Me gusta cortarlas con unas tijeras Para que sea más fácil comer Y ahora las vamos a cocinar A fuego medio bajo Con un poquito de aceite de oliva Solo por unos minutos Para que no queden tan aguados Y que queden poquito crujientes O si quieres Puedes comerlas también crudas Ya que esté listo todo Podemos assemblar nuestro espagueti Primero me gusta poner las calabazas Después bastante salsa de aguacate Creo que una cuchara Hubiera ayudado más Ahora el elote Siento que el saborcito Le da algo como muy especial Este platillo No sé Me encanta la verdad Ahora sigue el pollito El cilantro Y el pimiento rojo Mucho pimiento rojo Y listo Wish we could turn back time ¿A poco no se desantajó muchísimo Esta receta? Oh my god En verdad En verdad si la hacen Regalos Regalos o recetas Desayunos No sé Ustedes díganme Que es lo que quisieran ver Pero sí Muchísimas gracias Por estar conmigo En otro martes Y nos vemos Para la siguiente semana Bye Bye Chau 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 Chau